Está en el partido oro. Se da la partida con la velocidad interna del grupo TV Cable. En el premio Doctor Lino Ortega de Voto y Liviamos sale a comandar. Un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar viene Ringo por fuera. En el tercer puesto, Mágica. En el cuarto lugar, Houston. A su lado aparece Golpe de Estado y también Pío Nono. Faltan 1.200 para la meta. Liviamos adelante con cuerpo y medio de ventaja. Ringo en el segundo lugar por dentro. En el tercer puesto corre Houston a tres cuerpos y medio. Enseguida por dentro, Mágica. A cinco el puntero. Luego Golpe de Estado tranquilo. A un cuerpo de Mágica. En el último lugar, Pío Nono también buscando por dentro. Faltan para la meta. 850. Liviamos adelante. Dos cuerpos de ventaja. Ringo viene en el segundo lugar. Tercero avanzando. Pío Nono a cuatro cuerpos del puntero. Enseguida a cuatro y medio por fuera. Golpe de Estado junto a Houston y Mágica. Último 600 de carrera. Liviamos adelante. A medio cuerpo Ringo por dentro. Pío Nono a cuatro el puntero por fuera. Golpe de Estado junto a Houston y también Mágica. Van a girar la última curva. Liviamos adelante. Ringo por fuera. A medio cuerpo. Pío Nono en el tercer lugar. A cuatro cuerpos. Faltan 300. Liviamos adelante. Ringo a medio cuerpo. Por dentro Pío Nono. Por fuera. Golpe de Estado. Faltan 200 para la meta. Avanzando Pío Nono por dentro. Ringo adelante. Por dentro Pío Nono. Faltan 100. Liviamos. Pío Nono por dentro. Pío Nono dominando. Un cuerpo de ventaja. Por fuera Ringo. Primero Pío Nono. Ringo. Liviamos. Golpe de Estado. Ringo. Enseguida Houston. Última Mágica. Y así llegaron.